En los juzgados de Castilla-La Mancha se detectó durante el 2011 un incremento muy considerable de procedimientos iniciados por impago de pensiones alimenticias a hijos. Los padres no abonan las pensiones estipuladas por el juez, lo que lleva a las madres a denunciar. Puedo adelantar que a día de hoy se han igualado las cifras de todo el año pasado y estamos todavía en septiembre, con lo cual, lógicamente, cuando concluya el año, presumiblemente el incremento de escritora acusación por estos hechos delictivos será significativo. Una situación que también se ha detectado en los centros de la mujer. Sí que nos plantean que en los últimos meses, bueno, pues su exmarido o bien se ha dejado íntegramente de pasarle la pensión o compensatoria o por hijos a cargo, pero en otras ocasiones sí que es cierto que se ve reducida esa pensión. Bueno, pues es un problema que en los últimos seis meses se viene registrando, preocupa mucho a las mujeres. En concreto, la subida más fuerte en este tipo de procedimientos ha sido registrada en la provincia de Cuenca, en la que el crecimiento de un año a otro ha sido del 89%. A esta provincia le sigue Albacete, en la que hubo 79 casos más que el año anterior. En Ciudad Real la subida ha sido del 23,5%, porcentaje similar al de Toledo, al pasar de 307 casos a 376. Pero ¿por qué los padres han dejado de pasar la pensión alimenticia? Pues según se señala la memoria de la Fiscalía, la crisis económica está detrás de ello. La crisis económica, la situación de paro, la situación de desempleo, incluso se está produciendo un hecho verdaderamente sorprendente, de que nunca nos habíamos enfrentado a él, profesionales cualificados que no están cumpliendo la prestación señalada, la pensión señalada por la resolución judicial de divorcio o separación y están alegando ausencia total de recursos económicos. Pues hay un porcentaje de mujeres que deciden denunciar y de hecho se ha incrementado la denuncia con respecto a otros años, pero hay otro porcentaje de mujeres de relaciones que han sido bastante aceptables y donde ha prevalecido la inteligencia emocional en el que entre los dos cónyuges se llegaban a acuerdos con respecto a la pensión económica de los hijos y entonces se están buscando maneras de no judicializarlo. Además, en relación con este tipo de conductas existe un elevado número de sentencias de conformidad con aplicación del atenuante de reparación del daño, ya que se abonan las cantidades atenduadas antes del juicio.